Yo como mi mamá no pude memorizar todo, ¿sí? Igual como a Hilario, primero gracias a Dios, segundo gracias a mi mamá por ser quien es y por darme esta fiesta porque sentí nada de este día tan especial y de este fin. Gracias a mi bella prima Ibe, un aplauso. Por ayudar tanto, siempre tratando de mantenerme contenta, así, gracias a las dos, por verdad de complacerme, las quiero mucho. Pero, no crean que se me han olvidado los invitados. Gracias a ustedes por compartir este día tan bonito y importante para mí y formar parte de un lindo recuerdo. Ahora, quiero pedirle a ti. Primero, orgrince de ciudad. Hoy todos tenemos ti. Bien. Bien. Ok, bueno. Ahora, quiero que tomen. Coman, beban, bailen, pero que disfruten. Gracias. Hoy todos tenemos el salvaje. Bien. Bien. Gracias. Gracias.